Primero que nada, vamos a empezar con una información básica, como ustedes pueden observar. Acá tenemos la presentación, ¿verdad?, de las especialidades. Ustedes pueden observar y lo van a poder ver en las diapositivas, cómo tuvimos una población femenina de 697 estudiantes y una población masculina de 594. Ustedes pueden observar en esta gráfica cuáles son los promedios de edades. Tenemos edades tan cortas desde los 23 años hasta edades de los 56 años que han aplicado a las especialidades. Evidentemente también hemos tenido especialidades de odontología, con lo cual esta edad tan corta de 23 años, pues es justo la edad que se obtiene cuando ya han cruzado sus 6 años más la aplicación a la especialidad. También otro de los datos importantes a tener en consideración, pues en El Salvador fueron 1.242 los estudiantes que se tuvieron y tuvimos también la participación de 48 personas de Honduras o aspirantes de Honduras, 12 de Nicaragua, de Guatemala fueron 12 y también de Estados Unidos una persona. Entonces, esta es información muy importante y vital, que de alguna manera nos da alegría el poder compartir con toda la población, también con todos los aspirantes para que puedan ir haciendo como el consolidado las conclusiones del resultado que esta prueba nos ha dejado.